¡Ja, ja, ja! ¡Kindy Kids! ¡Sí, a jugar! ¡Hora del té! ¡Hay hora de lectura, de siesta y de cantar! Y ahora ya casi es tiempo de mi hora del té. Estaba esperando el día perfecto para mi primera hora del té, Kindy. Y ese día es hoy. ¿Oyeron eso? Fue un sonido tintineante. Escuchen. ¡Va, Vilencio! ¿Tú lo oyes? ¿No? ¡Ahí está otra vez! Debo encontrar de dónde viene ese sonido. No haremos ruido mientras buscas. Digo, no haremos ruido. ¡Gracias, Kindy Kids! ¡Sigan sin hacer ruido! Mi hora del té será la hora del té más perfecta de la historia. ¡Sí! Dijo... ¡Sí! ¡Ay, cielos! Olvidé avisarles a todos cuál es el tema. Y ahora no puedo anunciarlo en voz alta para que lo oigan todos. Dímelo en secreto. Yo correré la voz, como el juego de susurros. Para que la hora del té sea perfecta, usa tu sombrero favorito. Para que la hora del té sea perfecta, usa tu plato favorito. ¡Corre la voz! Para que la hora del té sea perfecta, lleva tu planta favorita. Para que la hora del té sea perfecta... Lleva tu... ¡Oh! Creo que era... ¡Oh! Piña favorita. Dijo que para que la hora del té sea perfecta, lleves un rico bizcocho. ¡Las grandes vuelvo aventuras de Shelly y Yolka! No puedo creer que nos hayan invitado a la hora del té. Por eso vamos a comprar un sombrero. ¡Hay que salir del Shelly-ron! ¿Qué tal algo con plumas? Si quisiera tener plumas, sería un pollo. Sé lo que necesitas. Algo que resalte tu sabor. ¡Shelly y Yolka! Se ven deliciosos. ¿Listos para la reunión? Y tú, lechuga. Buenas noticias, niñas. Otra vez pueden hacer ruido. ¡Sí! Resulta que tengo un caso de oído, tinte neante. Si se acercan, lo oirán. Nos pasan las estrellas. ¡Atención! Ojalá les haya llegado el mensaje, porque es tiempo de la hora del té. ¿Qué es todo esto? Le dije a Marshmallow que usarán su sombrero favorito. ¿Yo oí? ¿Qué usan su gato favorito? Sombrero. Tiene más sentido. ¿Nadie recibió el mensaje correcto? No, yo creo que no. Lo siento. Ahora la reunión ya no es perfecta. Aún podría ser perfecta. Pero el tema de la hora del té era sombreros. Y nadie traía un sombrero. Bueno, solo Shelly y Yolka. Esto es muy diferente de lo que planeé. Pero no es por nuestras diferencias que te agradamos tanto. Como decía mi bisabuela Iris, no puedes cambiar a los demás, pero puedes cambiarte a ti. Tu bisabuela Iris era súper brillante. Bueno, era una estrella, así que... Atención, todos. Se cancela la hora del té con sombreros. Ahora será la hora del té de Juego de Susurros. Todos tomen asiento. Me pasaría... No, no, Miss Arbo. El tema ahora es susurros, así que ahora hay que susurrar. Como en el Juego de Susurros. ¿Me moquearías el azúcar? ¡Ah! Ya entendí. ¿Me pasarías el azúcar? ¿Dijiste jugar? No. Dije, oye, Marshmallow, pero ahora tú dijiste jugar. Dijeron jugar los veces. ¡Sí! ¡A jugar! Es hora de menearse. A menear la cabeza. A menear los dedos. A menear los codos. Oh, ya no tengo codos. ¡Ups! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? ¿Cómo menearte? ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. Haz tus brazos así. Puedo hacerlos así. Haz tus piernas así. Puedo hacerlas así. Mueve bien la pancita. Muevo bien mi pancita. Dale, sigue la rutina. ¡Gual gelatina! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? ¡Vayamos rindo! ¿Sabes cómo menearte? ¡Va, va, bye! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. Haz tus brazos así. Puedo hacerlos así. Haz tus piernas así. Puedo hacerlas así. Mueve bien la pancita. Muevo bien mi pancita. Dale, sigue la rutina. ¡Gual gelatina!